Hola desde Venecia otra vez Uno de los regalos que me hicieron en mi cumpleaños fue, bueno, de hecho, la mayor parte de los regalos fueron libros hubo más regalos, pero como la mitad de ellos fueron libros 6 o 7 libros en total, o sea, parece ser que me conocen bien mis amigos y uno de ellos es Elige la vida que quieras que es de un profesor de Harvard, se llama Talven Shahar no sé si lo he pronunciado bien y bueno, es profesor de mentalidad positiva sí que la mentalidad positiva estaba bastante de moda antes hace 10, 15 años y ahora está un poco menos de moda porque bueno, se dice que con la mentalidad positiva no se llega a ninguna parte que lo que necesita son buenos hábitos tener la motivación, tener los conocimientos pero una cosa que me gustaría resaltar de este libro que estoy leyendo ahora mismo es que la mentalidad positiva nos ayuda mucho en el enfoque de las cosas y son como pequeñas cosas la luz se le acaba de ir un poco la pinza son pequeñas cosas pequeñas acciones que nos va a hacer estar en o sea, en vez de estar reactivos en nuestro entorno estar proactivos, ¿vale? y os comento, por ejemplo son pequeños puntos, cada capítulo es como una página, página y media un capítulo puede ser algo así como elogiar en vez de criticar entonces habla de la escucha activa de estar simplemente escuchando lo que los demás nos dicen e intentar elogiar en vez de intentar criticar a los demás ya directamente de buenas a primeras en vez de buscar el pero buscar el aplauso por lo que ha hecho otro podría ser recibir feedback de los demás siempre buscar recibir feedback y no tomarlo como algo no estar de forma reactiva cuando nos lo dicen sino de forma proactiva sino de buscar el punto para mejorar la gente que es bastante perfeccionista entre la cual me incluyo recibimos bastante, de forma bastante dura el feedback porque como somos perfeccionistas no nos gusta que nos encuentren los peros y a veces saltamos de forma atractiva o a la defensiva pero en realidad es súper bueno porque si escuchamos a esa gente después vamos a poder mejorar y hacer lo que estamos haciendo de forma mejor más cosas pueden ser como comer y disfrutar comiendo se puede resumir que son como 50 capítulos en los que son pequeñas acciones de forma que cuando tú las llevas a cabo estás de forma más proactiva respecto a tu ambiente y no de forma reactiva y estar de forma proactiva en vez de estar a la defensiva estar como absorbiendo es la mejor forma para evolucionar y crecer así que ya sabéis si queréis darle un enfoque Elige la vida que quieres del profesor de Psicología Positiva en la Universidad de Harvard Tal Ben-Shahar espero haberlo pronunciado bien otra vez y esto es todo nos vemos en las redes sociales o en davidguerra.com un saludo el profesor de Psicología Positiva y el profesor de Psicología Positiva y el profesor de Psicología Positiva